A Rodrigo Vidal no terminó ahí, pues Lolita Cortés, que es una de las grandes estrellas y figuras de la comedia musical en habla hispana, vean lo que le dice, que le enseña aquel hito, el currículo. Lo que pasa es que me dice, nena, porque no quiere que me entere que está de balas, pero yo sé perfectamente bien que está de balas. Lolita Cortés, la reina del teatro musical en México, habla fuerte al respecto de las declaraciones que hiciera Rodrigo Vidal, argumentando no encontrar talento suficiente en las actrices que hacen teatro en México para el espectáculo que pretende montar como productor. Lolita así reaccionó ante el planteamiento. Hace unos días entrevistamos a Rodrigo Vidal y él dice que está haciendo un espectáculo y que no hay actrices. No hay actrices. No tienes ni que decírmelo. Me lo dijo mi amor, mira quién lo está diciendo, mira quién lo está diciendo. Viniera mi maestro Luis Felipe Tobar, Paco de la O, y dice, Dios mío, no hay talento. Digo, estamos teniendo un problema. Rodrigo, dime su currículum, tal cual, primer actor. Quiero ver si él es el primer actor, que va a ser mi maestro. Una clase de vida, una clase de actuación mientras estamos en el escenario. Mi amor, hay que ver de quién vienen las palabras. Y ahí es cuando te das cuenta si haces o no haces caso. Pero eso quiere decir, ahí es cuando te das cuenta que está vacío su cerebro. Y está buscando una oportunidad, otra vez volver a tener fama, qué sé yo. Y fama efímera, mi amor. Demeritó la carrera de la señora Bianca Marroquín, dijo que no es nadie. Ay, por el amor, Bianca Marroquín. Es una estrella internacional de la comedia musical. Y yo te juro que Bianca está descansando en su casa muy tranquila y no le importa este señor. Y así debe de ser. Uy, Rodrigo, vacío del cerebro. Oye, amigo, le salió muy bien a vida. Ay, es que lo he visto. O sea, su truquito publicitario. ¿Pero tú crees que lo hizo para publicidad? Te lo puedo firmar. O sea, de repente yo voy a llegar y voy a decir, oye, lo que pasa es que en México no hay chavas guapas, no hay protagonistas guapas. O no voy a llegar. Oye, en México no hay periodistas. O sea, ¿cómo por qué? Entonces, obviamente, a una acción hay una reacción. Hay un manchón. ¿Por qué les invitar? Hay un remanchón. Yo creo que para que se haga el escándalo en Torro, porque si no lo encuentra en México, que va a llevar a J.Low. O sea, va a convencer a J.Low de que deje de actuar allá en Las Vegas para que se venga el venustiano Carranza con él. Ahora, Bianquita Marroquín, sí, por favor, o sea, eso es verdaderamente no tener un conocimiento de lo que representa esta mujer a nivel internacional. Y tiene toda la razón Lolita Cortés. ¿Y tú crees que Talía va a venir a participar en su espectáculo? Si Talía casi que le ruegan para que venga a hacer novelas, películas, por supuesto que no va a estar con él. Yo creo que sí ya debería de bajarle dos rayitas al señor Vidal, porque le están lloviendo las... Más, yo creo que... Pero ya no olvidé decir nada. Al teatro venustiano Carranza. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Pero bueno. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.